Muy buenas tardes estimados colegas, sean bienvenidos a una sesión más del taller de litigación oral de LP. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y se trata de la teoría del caso. La teoría del caso vamos a descomponerla y conocer de qué se trata esta técnica y por qué es realmente importante que nosotros la conozcamos. Cuál es su trascendencia en la oralidad y cómo ésta inclusive se aplica y va a trascender a la oralidad laboral y pronto a la oralidad en el proceso civil con estos planes a futuro que se pretende instaurar la oralidad en el proceso civil. Muy buenas tardes nuevamente, les saluda Diego Valderrama, conmigo estaremos en esta sesión del día de hoy. Así que les pido que compartan esta transmisión, sí, nos dejen sus likes, sus me encantan, en sus comentarios también nos dejen en la sección correspondiente para poderles enviar unos saludos, ¿ok? Así es, entonces iniciamos con este segundo programa acerca de la teoría del caso. Comencemos. ¿Cuál es la denominación? ¿De qué manera podemos conceptualizarla? Bien, es una metodología para que nosotros realicemos nuestra estrategia para generarle convicción al juzgador, ¿ok? Esa es la manera en la cual nosotros comprendemos la teoría del caso. Sin embargo, como le hemos señalado al inicio de la programación, ¿no? En el estreno de este taller, es de común conocimiento que las técnicas de litigación tienen un origen, ¿no? Tienen una gran influencia de ese sistema norteamericano, de ese sistema anglosajón. Sin embargo, tenemos que poner los puntos sobre las ies porque este sistema no es el mismo latinoamericano, ni mucho menos al de nuestra realidad nacional. Así que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si bien ese nomen iuris, ¿sí? Esa etiqueta de teoría del caso proviene de Theory of Case, ¿sí? De este modelo, llevado, ¿no? A nuestro modelo de teoría del caso es totalmente distinto. Y aquí es donde quiero incidir, ¿por qué? Porque en este modelo anglosajón, teoría del caso se entiende de una manera muy distinta. ¿A qué quiero llegar? En este modelo norteamericano, el abogado tiene en su potestad realizar una investigación. De manera que, alternativamente a la investigación del fiscal, el abogado también realiza sus investigaciones y se lo presenta a este jurado, ¿no? En cambio, la manera en cómo toda la teoría, la doctrina, los manuales de las técnicas de litigación han traído esta figura al modelo latinoamericano acusatorio, adversarial y, sobre todo, el que nosotros... El que es de nuestra realidad nacional, la teoría del caso se entiende como una metodología para escoger nuestra estrategia del caso que vamos a presentarle a ese juzgador. En el proceso penal no existe, pues que el abogado realiza sus propias investigaciones, ¿no? Solicita, ¿sí?, al juez de investigación preparatoria que se practiquen determinadas diligencias, pero no se constituye al lugar de los hechos como sucede en esas películas norteamericanas que estamos acostumbrados a ver y que precisamente el hecho de tergiversar lo que ocurre en ese sistema anglosajón, pretenderlo llevar a nuestro sistema latinoamericano sin conocer en qué consiste cada uno de estos, nos lleva a alegaciones como, por ejemplo, que la teoría del caso no sirve, la teoría del caso no es lo mismo de Estados Unidos con lo de Perú, no es lo mismo con nuestra realidad latinoamericana. Bueno, lo entendemos de esa forma, entendemos que la teoría del caso es una metodología, es una herramienta que le sirve al litigante para presentarle al juzgador, ¿qué cosa? Teoría general del proceso, hechos, pruebas y derecho. Esto es lo que comprende la teoría del caso, ¿ok? ¿Y por qué mencionamos este curso, Diego? ¿Por qué mencionas este curso relevante que todo estudiante de derecho en la facultad ha llevado? Porque claro, y de aquí es que parte la idea que la teoría del caso no solamente es aplicable para el proceso penal, sino también para todo proceso que reclame una oralidad procesal. ¿A qué quiero llegar? Nuevamente, ¿acaso, estimados colegas, no se nos ha enseñado que la forma de generarle convicción al juzgador no es con hechos, derecho y pruebas? ¿Esa narración, esos hechos que tenemos en un caso particular, no tenemos que subsumirlos en la norma correspondiente, en el derecho y demostrarlos a través con pruebas, mediante pruebas? Entonces, esos conceptos de teoría general del proceso es el sustento, es el núcleo de la teoría del caso. De manera que la teoría del caso como metodología para establecer nuestra estrategia para generar convicción al juzgador es aplicable para todo modelo de oralidad en el proceso penal. Hoy en día también tenemos en el proceso laboral y se pretende a futuro instaurar la oralidad en el proceso civil. Al respecto, comentarles que en Arequipa se ha establecido un plan piloto para implementar la oralidad en el proceso civil con obviamente resultados muy buenos en el sentido de acortar los plazos, en el sentido de llegar a una efectiva tutela jurisdiccional con la celeridad procesal y poder llegar a una solución de los conflictos de una manera mucho más pronta gracias a la oralidad del proceso. Entonces, ya nos estamos dando cuenta en qué más o menos consiste la teoría del caso. Bien, aprovecho esta pausa para saludar a todas las personas que están conectadas en la clase del día de hoy. Sí, invitarlos a compartir esta transmisión, a dejar sus likes, sus me encantas. ¿Qué tal les está pareciendo esta segunda clase? Sí, ¿qué tal son sus opiniones al respecto de la teoría del caso? Si conocían que Theory of Case en el modelo anglosajón es una cosa distinta a lo que nosotros comprendemos como teoría del caso en nuestro sistema acusatorio con pequeños rasgos adversariales latinoamericano y, cómo no, peruano en nuestra realidad nacional, es distinto. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Y cómo que hechos, pruebas y derecho es lo que consiste la teoría del caso. Bien, aprovecho en saludar a todas las personas conectadas. Por ahí nos dejan sus comentarios. Muy bien, y sus números de WhatsApp. Yeremías Morales, nos agradece. Muy bien, estimados colegas. Jaime Oros nos comenta desde Chimbote. Ok, está bien, continuamos entonces. Entonces, y aquí toca tallar acerca de los mitos que tiene la teoría del caso. ¿Por qué? ¿Será que solamente sirve para el juicio oral? ¿La teoría del caso únicamente nos va a servir en ese último momento del proceso penal? ¿Qué opinan ustedes, estimados colegas? ¿O acaso este ejercicio de hechos, prueba, perdón, hechos, derecho y prueba, no es posible realizarlo antes de llegar a la etapa de juzgamiento? ¿Ustedes creen que solamente sirve para el juicio oral? Sí. ¿No? ¿Cuál es su respuesta, estimados colegas? A ver. Bueno, vamos avanzando para no extendernos en la transmisión. Desde Venezuela nos comenta Sofía Laure. Muy bien, estimados colegas, muchas gracias a todos los que están comentando y dejándonos sus números, ¿sí? Les invitamos a compartir esa transmisión. Poco a poco vamos a llegar a comprender de qué consiste la teoría del caso. Y la respuesta a la pregunta anterior es que nosotros podemos elaborar una teoría del caso desde la etapa de las diligencias preliminares. ¿Bien? No necesariamente esperar hasta llegar a la etapa de juzgamiento. ¿Por qué? Porque ese proceso, ¿sí? Esa argumentación que nosotros nos hacemos de manera mental, cuando ni bien recibimos los fácticos de un proceso así sea penal, civil, laboral, ¿qué es lo que estamos construyendo en nuestra mente? ¿No estamos hilando esos hechos a una subsunción, una norma? ¿Bien? ¿Y no estamos pensando también qué medios probatorios vamos a necesitar para acreditar la postura de nuestro patrocinado? Mientras el patrocinado nos va narrando los hechos, nosotros ya estamos pensando qué norma voy a utilizar y qué medios probatorios son los que voy a necesitar pedirle que me consiga ese patrocinado, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, la teoría del caso no vamos a esperar entonces hasta la etapa de juzgamiento, ¿no? Hasta conocer el auto de enjuiciamiento para saber qué vamos a hacer en la audiencia de juicio oral. Esta teoría del caso bien puede formularse desde la etapa de diligencias preliminares. Tanto más si las técnicas de litigación pueden realizarse durante las audiencias preliminares. Y ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Porque también se cree que las técnicas de litigación únicamente son para la audiencia de juicio oral. Eso es incorrecto y lo vamos a analizar en su momento, ¿bien? Entonces, ¿estábamos hablando acerca de en qué momento se elabora? Claro, ni bien se conocen esos hechos, el fiscal ya está trabajando en una tesis fiscal que le permita a él, en su momento, seguir todo el íter procesal. Ir avanzando en los estadios del proceso penal, las diligencias preliminares, formalización de la investigación preparatoria, presentación de acusación. En fin, entonces nosotros también tenemos que hacer lo propio. Es, vamos perfilando nuestra estrategia de defensa, ¿ok? ¿Por qué es importante tener una teoría del caso? Si aún no hemos internalizado la importancia de tener una teoría del caso, por lo menos escrita, ¿sí? Redactada. Cada vez que nosotros nos aboquemos a un caso, ahora lo vamos a entender mucho mejor. Porque la teoría del caso, estimados colegas, es la base de toda nuestra participación oral durante audiencia. La teoría del caso es como nuestro manual, es como nuestra guía, que a nosotros nos va a poder permitir redactar un alegato de apertura, los interrogatorios, contrainterrogatorios, alegatos de clausura y todas las demás técnicas que están dentro de estas, ¿no? Porque nuevamente mucho se conoce o se entiende que estas son las únicas técnicas de la litigación oral. Falso. Existen más que son mucho más complejas, mucho más técnicas, pero estas son las clásicas. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder dominar, Diego, estas si no tenemos una teoría del caso? Claro, porque en el juicio oral no va a suceder exactamente lo que nosotros nos hemos planeado que va a ocurrir. Y esa es la realidad de la práctica, ¿verdad? Entonces, precisamente el contar con una teoría del caso nos va a servir a nosotros a poder redirigir todo lo que esté ocurriendo en la audiencia del juicio oral y nuevamente remontar lo que está ocurriendo, nuevamente tener esa brújula, ¿no? Ese timón que nos va a permitir seguir avanzando durante la audiencia de juicio oral. Sin embargo, además de estas pautas, es importante tener claro cuáles son sus características, ¿verdad? Aprovecho de saludar a las 279 personas que están conectadas en esta transmisión. Es importante conocer las técnicas de litigación, así que muy agradecido por su sintonía en esta segunda edición del programa del taller de litigación oral de LP, un espacio dedicado a poder enseñar, difundir correctamente las técnicas de la litigación oral. Estamos empezando por lo fundamental. Hemos hablado en la legato de apertura, estamos hablando acerca de la teoría del caso. ¿Por qué es importante conocer y, asimismo, cuál es su importancia y su gran aplicabilidad, no solamente para el proceso penal? Sí, en la audiencia del proceso laboral también es necesario hacer una teoría del caso. También lo propio, cuando se instaure, se termine de instaurar toda la oralidad en el proceso civil, como bien se pretende realizar y ya se está realizando en algunos distritos judiciales a manera de proyecto. Es importante que tengamos esta base, porque la teoría del caso, ¿qué es? Hechos, prueba y derecho. Saber unir aquello que hemos conocido en teoría general del proceso. Ok, continuamos entonces. Si nosotros tenemos esta raíz, vamos a poder redactar de mejor manera todas nuestras intervenciones orales en una audiencia. Sin embargo, una teoría del caso también tiene características. Toda técnica de litigación oral tiene, en principio, su teoría, ¿verdad? Una forma de redactar y una forma de oralizar. En este caso, la teoría del caso es... Perdón. La teoría del caso es una pauta, es una directriz que tiene sus características que tenemos que conocer. Es lógica, es creíble y es contundente. Diego, me parecen unas pautas que en realidad son bastante subjetivas o quizás son bastante gaseosas, muy generales. Nos vamos a dar cuenta que cada una tiene una gran significancia. ¿Por qué? Explícanos, ¿no? Queremos llegar a entender la teoría del caso en toda su amplitud. Bien, primero comencemos con dotar a nuestra teoría del caso de logicidad. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestra teoría del caso sea lógica? La narración de los hechos que nosotros hemos conocido en ese caso tiene que tener un argumento coherente y uniforme. Nosotros no vamos al juicio oral, no vamos ante el juzgador y decirle, señor juez, mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos. Pero si se llega a demostrar que estuvo, él no fue el que accionó el arma de fuego. Pero si se llega a demostrar que accionó el arma de fuego, él lo hizo en legítima defensa. El juzgador nos va a mirar y nos va a decir, ¿qué está diciendo este abogado, verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? O sea, esa teoría zigzagueante o esa forma de postular nuestra estrategia del caso no tiene asidero lógico, no tiene sentido. Entonces tenemos que partir que la teoría del caso es uniforme, esa estrategia es única, ¿ok? Sin embargo, hay algo todavía más importante que tener en cuenta para realmente darle logicidad a la teoría del caso. Producción, si me acompaña a la pizarra, por favor. Y es que, ¿cómo podemos hablar de lógica si nosotros no recordamos los principios de la lógica? Por ahí, quizás alguien ya se estará recordando esas clases de lógica jurídica, ¿no? Primero, principios de la lógica. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a armar argumentos? ¿Sí? Principio de igualdad. A es igual a A. Un objeto es igual a sí mismo. Primer principio de la lógica. Segundo, principio de no. Contradicción. A es igual a A. Si A es igual a A, A no puede ser B. Si yo soy inocente, no puedo ser culpable. A ver, A es igual a A, A entonces no es B. Principio de no contradicción. Principio de tercio excluido. Principio de tercio excluido. A no puede ser A y ser A al mismo tiempo. A ver, o soy inocente o no lo soy. A no puede ser inocente y ser inocente al mismo tiempo. Nuevamente, lo que nosotros estamos planteando aquí es aplicar los principios de la lógica a la teoría del caso. Nosotros no vamos a confundir al juez. No le decimos lo que hemos planteado en un inicio, ¿no? No le decimos, señor juez, si mi cliente, perdón, no estuvo en el lugar de los hechos. Pero de llegarse a demostrar su presencia, no accionó el arma de fuego. Pero de llegarse a demostrar que accionó el arma de fuego, lo hizo en legítima defensa. Nosotros tenemos que tener presente los principios de la lógica. De manera que esto va a dotar de logicidad a nuestra teoría del caso. Volvemos nuevamente. Una vez que nosotros tengamos la teoría del caso que es lógica, ¿bien? Recién vamos a poder transitar a la segunda característica, que sea creíble. ¿Por qué? Porque si nosotros bien podemos cumplir con narrar, ¿ok? Hechos de nuestra teoría, ¿de qué van a servir si nosotros no le damos un fundamento probatorio, ¿no? Si no le damos una consistencia, una acreditación. Entonces, por más muy narrado, coherente, lógico, uniforme que sea ese relato, ¿de qué va a servir si no podemos probarlo? Bueno, esa teoría del caso únicamente va a quedarse en ser lógica, pero además tiene que ser creíble, porque el relato de nuestra versión de los hechos que ya es única, que no se contradice a sí misma, ¿bien? Tiene que tener fundamento en medios probatorios con los que vamos a ir al juicio oral. Entonces, de esta forma, esa teoría del caso lógica va a ser a su vez creíble, ¿bien? Y así mismo, también tiene que ser contundente. ¿Por qué? Porque existe nuestra contraparte, y la contraparte también tiene su teoría del caso. ¿O acaso el juzgador estamos en un monólogo con él y termina nuestras intervenciones y luego el juez decide, o mejor dicho, proyecta la sentencia? Claro que no. Tenemos una contraparte que tiene su propia teoría del caso. Entonces, de nada nos va a servir tener una narración de hechos lógica creíble si no es contundente, o en otras palabras, si no es lo suficientemente capaz de producir un daño en la teoría del caso de esa contraparte. Si nosotros somos defensa de qué nos va a servir esa teoría del caso si no es lo suficientemente capaz de quebrar esa imputación fiscal, ¿no? O de dañar esa teoría del caso del fiscal planteándole duda, planteándole la estrategia de defensa activa, pasiva, ¿no? Que vamos a ver en su momento. Así que, tenemos que tener en cuenta que estas son las principales características de la teoría del caso. Bien, y por es que nosotros hablamos de lógica jurídica, ¿verdad? No nos quedamos en la lógica aristotélica que hemos hablado con los principios, porque si no, solamente la teoría del caso sería cuestión de narrar hechos lógicos. Pero de esa manera no le producimos convicción al juzgador. Tenemos que tener fundamentación probatoria. Pero tampoco de esa forma vamos a generarle convicción al juzgador si no es posible de crearle ese daño a la teoría del caso de la contraparte. Si somos representantes del Ministerio Público, obviamente esa tesis fiscal, esa teoría del caso, tiene que ser lo suficientemente lógica, creíble y contundente para poder mermar esa presunción de inocencia que le asiste a todo imputado, ¿no? Y llevar más allá de toda duda razonable sobre la certeza de la comisión del hecho delictivo. ¿A quién? Al juzgador. Entonces, estas características de la teoría del caso que en su momento, a simple impresión, ¿no? A primera impresión, lógica, creíble, contundente, parecen como pautas que en realidad son muy gaseosas o muy ambiguas, hemos desentrañado cada una de estas y nos damos cuenta la importancia de generar esta argumentación para poder tener una teoría del caso que sea útil, ¿verdad? Correcto. Y un recuerdo, un repaso para todos aquellos que ya han visto acerca de la teoría del caso y que siempre tener en cuenta, porque este nuevo Código Procesal Penal sigue las bases de nuestro modelo acusatorio adversarial. Así que, si nosotros no cumplimos con presentarle al juzgador una teoría del caso que sea lógica, que sea creíble y que sea contundente, tenlo por seguro que la contraparte sí lo va a hacer y ese será el sentido de la sentencia que se va a proyectar. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos ítems de la teoría del caso. Pero, ojo, que nosotros hasta aquí nada más hemos hablado de qué es la teoría del caso, cuál es su importancia, en qué momento podemos iniciar a realizarla y cuáles son sus características. Nada más, porque recién vamos a entrar a hablar acerca de sus elementos. No nos quedamos únicamente en pautas, sino que la idea es realmente aplicar toda esa teoría y aterrizar en la práctica, ¿no? Y al respecto, ¿qué es lo que nos dice el Código Procesal Penal? En el artículo 371.2, a ver, todos con el Código Procesal a la mano, artículo 371.2, es donde nosotros vamos a encontrar cuáles son los elementos de la teoría del caso. ¿Qué nos dice? A ver, el fiscal expondrá resumidamente los hechos, la calificación jurídica y las pruebas. No nos interesa por ahora conocer lo demás. Ya estamos viendo, ¿qué nos dice el artículo 371.2? Hechos, calificación jurídica y pruebas. ¿Qué hemos hablado al inicio de esta sesión? Bien, teoría general del proceso, hechos, derecho y pruebas. Ese es el núcleo de la teoría del caso. De manera que nuestro Código Procesal Penal ya nos da luces de qué es la teoría del caso. Y nuevamente incidimos en esto. ¿Qué dijo? Hechos, calificación jurídica y pruebas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la teoría del caso, Diego? Precisamente esos. Hechos, calificación jurídica y medios probatorios. Los hechos nos van a servir para llenar la fundamentación jurídica de la teoría del caso. Calificación, perdón. La fundamentación fáctica de la teoría del caso. Calificación jurídica, fundamentación jurídica. Fundamentación probatoria, medios probatorios. Ya estamos viendo entonces cómo todo lo anterior analizado nos va a permitir a nosotros llenar los elementos de la teoría del caso. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Y aquí es donde llegamos a la parte de redacción. ¿Sí? ¿Por qué esa construcción mental? Me dirán, sí, Diego, interesante todo lo que nos estás comentando, que la teoría del caso. Ya, pero ¿cómo hago para tener una teoría del caso? Se me presenta a mí patrocinar un caso. ¿Ok? ¿Y cómo hago una teoría? ¿Cómo hago la teoría? Estimados colegas, aquí es donde les recomiendo que redacten un cuadro. Se conoce como el cuadro de la teoría del caso. Es una técnica de la litigación oral que nos sirve para realizar todas nuestras intervenciones en la audiencia. ¿Ok? Este cuadro de la teoría del caso va a ser nuestra guía, va a ser nuestro manual. Vamos a tener que necesitarlo sí o sí. Entonces, esos hechos, calificación jurídica y medios probatorios, ¿cómo los llenamos en un cuadro? Hacemos un cuadro de triple entrada. ¿Ok? Con estos tres ítems, fundamentación fáctica, tenemos que narrar esos hechos, ¿cómo dijimos? Con lógica. Tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por qué? Estas son las preguntas que a nosotros nos van a servir para ordenar todos los hechos de un caso en particular y narrarlos de una manera lógica. La respuesta a estas preguntas nos van a servir para llenar la fundamentación fáctica. ¿En qué tipo penal se subsumen estos hechos? Claro, porque si estamos hablando de derecho penal, obviamente la teoría del caso al momento de llegar a la fundamentación jurídica es que tenemos que ubicar esos hechos en un tipo penal. Claro, pero la teoría del caso en el proceso civil, Diego, ¿cómo puedo realizarla? ¿Que acaso en la teoría, perdón, que acaso en el proceso civil no hay un acreedor y un deudor? ¿No habrán los hechos del acreedor, o mejor dicho, su fundamentación práctica, su fundamentación jurídica? ¿No será el artículo que obliga a ese, perdón, esa obligación que tiene el deudor con él? ¿Y con qué va a demostrar esos medios probatorios? ¿No será con ese contrato? O bueno, la oralidad que también se reclama en el derecho procesal laboral, ¿no? En el derecho laboral, ¿no acaso hay un empleador y el colaborador, o mejor dicho, el empleado, para poder incidir sobre una desnaturalización del contrato? ¿No habrá hechos, no habrá la fundamentación jurídica y la fundamentación probatoria con qué va a demostrar esa desnaturalización del contrato? Entonces, nos damos cuenta que la teoría del caso no es una técnica exclusiva para el proceso penal. Hemos visto que es el sustento de la teoría general del proceso, por ende, aplicable al derecho penal, derecho laboral y pronto a la oralidad que se pretende instaurar en el derecho civil. No queremos nuevamente redundar en lo mismo, así que sigamos avanzando porque la fundamentación probatoria va a consistir en la numeración de las pruebas. Muy bien, retornamos al ejemplo de la teoría del caso en el proceso penal y ubiquémonos en este apartado, porque si precisamos que en la etapa de diligencias preliminares el fiscal ya estará realizando su teoría del caso, nosotros también podemos ir realizando nuestra teoría del caso. Y llegado a la etapa de juzgamiento, que es donde la teoría del caso adquiere su verdadera amplitud, o mejor dicho, su verdadera relevancia. ¿Por qué? Porque en el auto de enjuiciamiento ya tenemos todos los medios probatorios que han sido ofrecidos, que han sido admitidos y que van a actuarse en la audiencia de juicio oral. Entonces, si nosotros hemos diligentemente comenzado a realizar una teoría del caso en la etapa de diligencias preliminares, obviamente que el contenido de estos apartados va a ir variando conforme se realizan las investigaciones, conforme se realizan las diligencias, conforme se ingresa a la etapa intermedia. De repente el proceso penal acaba en la etapa intermedia, qué sé yo. Pero una vez que ya hemos ingresado a la etapa de juzgamiento con el auto de enjuiciamiento, obviamente vamos a poder llenar la teoría del caso de una manera definitiva. Los hechos, la calificación jurídica y la fundamentación probatoria que nosotros necesitamos. Bien. Quiero aprovechar esta pausa para saludar a las personas que están conectadas en la transmisión. ¿Ok? Sigan dejando sus números de WhatsApp, compartan esa transmisión, déjenos sus likes, sus me encanta, ¿qué tal les está pareciendo esta transmisión? Por ahí vemos que nos están dejando sus saludos, sus números también. Juan Orlando, si es quien, nos dice muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado colega. Por ahí nos siguen dejando sus comentarios, muchas gracias, sus números, muy bien. Ok, estimados colegas, continuamos con la explicación de esta clase y estamos llegando a la parte final porque vamos a dejar algo para la siguiente sesión, ¿ok? Relacionada a cómo escoger una estrategia de defensa. Ya hemos llegado a la parte final, comencemos con un breve caso hipotético. A partir de este breve caso hipotético es que nosotros vamos a redactar ese cuadro de la teoría del caso. Por ahí vayan ustedes leyendo, dando lectura. Mientras tanto yo sigo leyendo sus comentarios, por ahí. Alena Pratt nos comenta, super la clase, gracias LP. Ok, Alena, muchas gracias. Amira Vera Lojas también nos agradece, ok. Gonzalo Gómez nos comenta, excelente ponencia, saludos desde la ciudad de Guatemala. Muy bien, estimado colega. Seguramente le ha servido bastante esta clase, tanto más, y hemos analizado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El theory of case denominado en ese sistema anglosajón, norteamericano, y la forma en cómo nosotros entendemos la teoría del caso como una metodología para presentar esa estrategia que nosotros queremos convencer al juez. Para convencer al juez. Hechos, derecho y pruebas. Bien. Juan Carlos Loaiza Gómez nos comenta, excelente doctor Diego, muchas gracias. Sonia Paico Alata nos comenta, excelente doctor Diego Valderrama, listo. Continuamos entonces. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Seguramente habrán leído el caso hipotético, me imagino. Si no, vamos a darle lectura en estos momentos. Aníbal y María salieron de su centro de trabajo, dirigieron a un concurrido bar de la Avenida Brasil, toman alcohol, conversan un rato. Al promediar las 10 de la noche, ingresa una persona vestida con casaca de cuero de color marrón, provisto de un arma blanca, se acerca a Raquel, y Raquel, al reconocerlo, le dice, ¿qué haces tú aquí? El sujeto acuchilló dos veces en el pecho a Raquel y sale huyendo. Siendo todo esto observado por las personas dentro del bar, media hora después, encuentran, es detenido Roberto Guevara, quien se encontraba caminando por los alrededores, sosteniendo una botella de vino y sangre en sus manos. Ahí ya tenemos a el sospechoso. Estos son los hechos de este breve caso hipotético. ¿Ok? Esto nos va a permitir aplicar todo lo aprendido hasta el momento, porque vamos a llenar a continuación esa teoría del caso del cual estábamos hablando toda esta clase. De manera que la fundamentación fáctica la llenamos respondiendo a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? El día 20 de enero, a horas de la noche. ¿Quién? Raquel Martínez, perdón, Aníbal y María, se encontraban tomando al interior del bar. ¿Ok? ¿En qué momento, no? ¿A qué hora? Al promediar las 10 de la noche, ¿quién? Roberto Guevara ingresa al lugar, ¿cómo? Valiéndose de un arma blanca, le hace estas dos puñaladas en el pecho, ocasionándole la muerte momentos después. ¿Ok? Diego, hemos dado respuesta a estas preguntas, sin embargo, ¿por qué hemos dejado esta pregunta del porqué al aire, no? Porque obviamente nos estaremos refiriendo a la respuesta de esta pregunta para ubicar el móvil, ¿no? Siempre y cuando lo tengamos, porque llenar una teoría del caso no es tampoco inventarnos. Recordemos que el marco o los límites de nuestra teoría del caso son precisamente los hechos con los que nosotros contamos. Y los hechos de este breve caso hipotético no nos permiten a nosotros afirmar el móvil de Roberto para poder haber hecho eso, o en cuyo caso el móvil del implicado, ¿no? De sospechoso Roberto. ¿Cuál ha sido su móvil? ¿No? En los hechos tenemos que la policía lo detuvo y encontraron una carta de amor o algo por el estilo. No, ¿verdad? Entonces, no se trata esto de llenar por llenar. De manera que ya tenemos respuesta a estas preguntas y podemos seguir avanzando. Fundamentación jurídica, ¿en qué tipo penal se van a subsumir esos hechos de la fundamentación fáctica? Artículo 106, homicidio simple, ¿no? El que mata a otro será reprimido con pena privativa y libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Y la fundamentación probatoria, una enumeración de las pruebas, ya que vamos a poder aquí enlistar, este ese momento en el cual nosotros vayamos a realizar esa teoría del caso, qué es lo que tenemos para probar lo anterior, ¿no? Que esa narración lógica sea creíble. Nunca olvidemos esos detalles. Ok. Testimonial, ¿no? Del dueño del bar, de la gente que estuvo, que se presentó. Fundamentación probatoria, es decir, las pruebas no solamente son de carácter testimonial. Hay pruebas de carácter material, pericial, documental. Todo ello es lo que nosotros tenemos que llenar en este apartado de la fundamentación probatoria, ¿no? Material, cuchillo de cocina marca Facuza, el video, claro, las cámaras de seguridad, ¿no? De la avenida Brasil, la pericial, ¿no? El perito que se constituyó en lugar de los hechos, o también el perito que le realizó esa prueba de ADN respecto para determinar de quién era la sangre allá en las manos del sospechoso, ¿no? Si condicen con la sangre de la víctima, si en realidad fue él o no. Y la necropsia, ¿no? El médico legal, ¿ok? Entonces, de esta manera es que nosotros vamos llenando el cuadro de la teoría del caso, ¿bien? Esperemos haya servido esta clase para todos ustedes. En realidad es importante conocer. Estamos poco a poco avanzando en las técnicas de litigación. La semana siguiente tenemos un webinar, ¿ok? Así que estén atentos a la página LP porque vamos a anunciar este webinar. Recordemos que este espacio, el taller de litigación oral de LP, es precisamente un programa destinado a poder fomentar las técnicas de litigación oral. Entonces, ya sabemos, el siguiente tema luego será cómo escoger una estrategia de defensa. Porque si se han dado cuenta, aquí nosotros hemos llenado una teoría del caso para el representante del Ministerio Público. Pero como le hemos advertido, la defensa también tiene su fundamentación fáctica, fundamentación jurídica y fundamentación probatoria, que vamos a conocerlo y que no podemos realizarlo para la defensa Si no sabemos qué estrategia es la que vamos a usar, estrategia pasiva, estrategia activa, o también conocida como estrategia positiva o estrategia negativa, ¿cómo es que nosotros decidimos qué estrategia vamos a seguir? Eso lo estamos destinando para una siguiente oportunidad de este programa. Ya lo saben, los sábados a las 4 de la tarde nos encontramos aquí en LP, conociendo las técnicas de litigación oral. Estamos comenzando poco a poco de lo más introductorio. Vamos a llegar a lo más complejo con cada sesión de la mano de invitados que también vamos a tener. Así que la siguiente semana tenemos este webinar interesante. Estén atentos, estimados colegas. Gracias a todos. Saludar a las personas conectadas. ¿Ok? Me despido entonces. Con todos nos estamos viendo el siguiente sábado. Me pueden seguir en las redes, me encuentran de esta manera en el Facebook y nos vemos.